Durante esos 365 días nos hemos sentido acompañados, nos hemos sentido siempre acompañados con la participación del pueblo de Piñas, particularmente del pueblo rural y del pueblo urbano marginal, porque dijimos hace un año y ahora lo repetimos, vamos a empezar de afuera hacia adentro, a recuperar desde las comunidades más postergadas y más olvidadas hacia el centro de nuestra ciudad, pensando siempre en el ser humano como eje central del trabajo y como eje central de nuestra sociedad, que permite que todos podamos salir adelante, primero como personas y luego como entes colectivos, que vamos a privilegiar lo colectivo sobre lo individual y ese trabajo lo estamos realizando. Qué bueno y qué alegría ver que hay una pequeña semillita, porque 10 computadoras son apenas una pequeña semilla de lo que tenemos que sembrar en todo el cantón y cuenten con toda franqueza y con toda formalidad, les comprometo la palabra de seguir apoyando en lo que sea necesario. Tenemos un presupuesto municipal pequeño, sí, pero lo estamos manejando con transparencia, con eficacia, con eficiencia, con profesionalismo y por sobre todas las cosas, le estamos poniendo corazón y cariño a nuestra tierra, a nuestra gente, para que las cosas salgan bien. Por eso es que están saliendo bien, por eso es que nos enorgullece sanamente que esta administración durante 365 días ha trabajado con esfuerzo, con sacrificio, con unidad de actos para poco a poco salir adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!